bueno vamos a poner la voz y todo eso para jugar ¿Dónde están los malos? ¿Dónde están los malos? ¡Dá va! ¡Este es un capillot! ¡Nagüey! ¡Estás muy suficientemente! ¡Eres mi cooper este, tío! ¡Y cojones! Tanque marca Lof El tanque me acaba de sacar de la torre... Un tiro ¡Por favor! ¿Puedo salir en un garr y no morir? Voy a adentrarme en solitario ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Yo y mis dos pelotas! ¡Tírale también! ¡Hostia, que me salgo del mapa! ¡Que me salgo del mapa! ¡Que me salgo del mapa, tío! ¡Que no, no! ¡Será verdad que me voy a... ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Yo mis huevos y mi PPSH! No, por aquí no Oye, tú no seas primo de las Rivers, ¿no? ¿Te pides, jefe? Que te quiero mucho, Rivers ¡Mmm, hamburguesas a 3 euros! Buenas gracias Si, es que esto dispara chinchetas, en realidad Perdemos a Marí Replegaos al punto los que estéis cerca Sí, nos disparan en el P40, parte izquierda Siento el Dolphin, John Sigue funcionando No, mierda Esto es tan lisa ¿Dónde están los tíos? Sí, sí, pero por algún lado tienen que estar Porque están metiéndose en lisa En la casa, posiblemente en la casa de delante Venga, vamos a echar un vistazo, ¿eh? Vamos por la derecha Vale, dale a la F que tiro granada Muy buena Hijo de puta A ver Estamos quitando un Gary De ataque enemigo, ¿eh? Estaba en nuestra defensa Buena Gary, Gary enemigo defuntado Buena Estaba justo en donde estás tirando los suministros Comandante Casualidad Sí Venga Si no sabe dónde Puedes Ahora Por favor, montadme nodos Creo que es la tercera vez que lo digo Por favor ¿Desde dónde han disparado? Voy a decir a mi compañero Que ya Si se vaya del ingeniero Vamos Sí, ahora mismo le tiro Suministros Allí en un HQ Vamos, camarada Voy a poner aquí una radio Para escuchar el fútbol, ¿vale? Baker te monta nodo, jefe Venga, gracias No, no Para nada Aprende, 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 aprende El camión de suministro de HQ central Para Baker, ¿vale? Vamos, tamay, tamay MG Que acabo de poner Me cago en la puta Pero bueno, vamos Hay un tío adentro Tira suministros Nars Nars Tira a alguien hacer ahí Dos nodos Cae con el support y haga tres Ola, le he dado en la cabeza Lo puedo coger el ingeniero Porfa Voy Ahí lo tienes Por favor Decid a los que estamos atacando Que mandan a las tropas delante Coño Que parecen tontos Están ahí detrás de una valla de madera Utilizas hachas y granadas, coño Nos revientan a granadas Detrás de tu casa Vamos, pobre tanque Kataru, a tu derecha Al otro lado de la calle 3 Tenemos Lopi al norte en peligro, ¿eh? Título, alguna patrulla vaya a marca de ataque Y se que están quitando Por favor Buena esa Alguna de las que están en defensa Algo tienes que tener Ah, vale, vale Buena, buena, buena Garry de ataque quitado Lo ha quitado el Cessure Viene tanque, tanque Viene tanque, Pantera Pantera, Pantera Avisa a tu squad líder Pantera Bueno, ardes Pantera, marcalo Buena, Duke Humo ruso Voy para allá Tienes humo Tíraselo encima ¿Desde dónde están atacando la defensa? Desde atrás Desde F4 Qué calor hace por aquí Por dios Voy a atacar su punto Cubriéndome con su tanque Me ha tomado por culo, tío Y si me pone uno Pisa algo con el antitanque Y me lo cepillo Está puesto Lo tienes de izquierda Ah, pues mira Me pillo el antitanque Vamos a atacar gracias a su tanque La decisión a necesitar apoyo en defensa Vista Ala, góeme los huevos Avanza el... El mierda es este Y tres fuera Tres fuera Tenemos el Garry de defensa en rojo, chicos Uno de ellos o el único que hay Creo que lo están desmantelando, tío Lo veo muy en rojo En hardcore, ¿verdad? Sí Mike, infantería en frente de mí Curándome Al menos uno, ¿eh? ¿Qué te pillo? ¿Un antitanque? Lo que te apetezca Si tiene pazoca, sí Sí Porque hay un pavo Con un pesado solo Tengo motor roto En fin No entiendo de nada Está cayendo gente por nuestra izquierda Chicos, detrás del Garry de defensa Siguen viniendo Soy el único que está prestando atención Nos van a quitar el Garry Si siguen A ver, vamos por la mitad de la captura Conforme vayáis muriendo en la defensa Pasaros al ataque Y capturaremos Pero este Kirish Cáncer 4 marca ítem Detrás Detrás, detrás tuyo, J A tu derecha, perdona Mike, que dispara Pues si te digo la verdad Tío, relaja Ya le vuelve la peluca Calma, coño El Coloca y el Pantera, ¿eh? Por menos se suicidaban Comandantes Ya te hemos escuchado La artillería es nuestra o suya Ahora lo monto A la que caigo Hasta que lo peleo Opinu Tenemos récord en la artillería Vienes por aquí Vienes por aquí, ¿eh? Ahí enfrente Y en la izquierda Albie, pillamos ya Si viene gente Venga, hacer un empujón De defensa Solitos en ataque El rollo es no atacar mucho Para mantener la mayoría Porque estamos haciendo ahí el muelle No, no, pero si ya Estamos más del 50% Se lanza todo el mundo al ataque Y se pilla y se asegura Si te esperas Una cosa es el 25% Pero si tienes más del 50% Pa'lante, ¿eh? Como a rusos, señores Hola, buenas Buenas, buenas Hostia, nene Que esto ya está Redespliegue todo el cristo ¡Adi! Hostia, pijo Viene bombardeo Pongo a Gary ¡Bombardeo! 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 ¿Esto es de madera o no? ¡Esto es de madera! ¡Me he salvado, tío! Me he salvado, Gary Vale, ya está Sí, sí, pero el Gary está activo, ¿no? Bueno, lo conseguimos Lo conseguimos, ¿eh?